Zamba En mi esperanza amanecida como un querer Sueño, sueño del alma que a veces muere sin florecer Sueño, sueño del alma que a veces muere sin florecer Zamba, a ti te canto porque tu canto derrama amor Caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón Caricia de tu pañuelo que va enredando mi corazón Estrella, tú que miraste, tú que escuchaste mi padecer Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé Estrella, deja que quiera como yo sé A la segunda Hundido en el horizonte Soy polvareda que al viento va Zamba, ya no me dejes Yo sin tu canto no vivo más Zamba, ya no me dejes Zamba, ya no me dejes Yo sin tu canto no vivo más El tiempo que va pasando Como la vida no vuelve más El tiempo me va matando y tu cariño será, será Estrella Estrella, tú que miraste, tú que escuchaste mi padecer Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé